cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar hoy es la educación como sistema de comunicación y los contenidos son los siguientes concepto de sistema tipos de sistemas concepto de comunicación la educación sistema la educación sistemática intencional la educación interpersonal la educación como sistema de comunicación la comunicación transfiguradora y las características de la educación de la comunicación educativa eficaz primeramente vamos a ver lo que es un sistema un sistema es un conjunto organizado y complejo de cosas o partes que interactúan entre sí de forma interdependiente formando un todo unitario y complejo estas partes no son objetos físicos son funciones realizadas por el sistema sus componentes básicos son entradas procesos y salidas o productos todo sistema persigue un objetivo ejemplos de sistemas los tenemos aquí ejemplo del sistema solar y ejemplos de sistemas informáticos hay varios tipos de sistemas los sistemas abiertos y los cerrados los abiertos mantienen un intercambio infinito y permanente de energía información materia etcétera con su medio ambiente los cerrados en cambio interactúa muy poco con su entorno cuando los sistemas abiertos dejan de interactuar con su entorno se destruyen y pierden sus fuentes de energía decíamos que habían varios tipos de sistemas tenemos los abiertos ejemplos de sistemas abiertos son por ejemplo una biblioteca un sistema fluvial ejemplos de sistemas cerrados un reloj un televisor ejemplo de sistemas naturales el clima un temblor ejemplo de sistemas artificiales una red de computadores un sistema de riego un sistema de control sería por ejemplo un sistema de refrigeración un horno sistema de estructura auto 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 reglada una cadena de producción una campaña de prevención de embarazos los sistemas cerrados han sido definidos por los autores como aquellos sistemas cuyo comportamiento es totalmente programado y que operan con muy con un muy pequeño intercambio de materia y energía con el medio ambiente los sistemas cerrados no presentan intercambio con el medio ambiente que le rodea son herméticos a cualquier influencia ambiental no reciben ninguna influencia del ambiente tampoco influencian al ambiente no reciben ningún recurso externo los sistemas abiertos a diferencia de los sistemas cerrados son aquellos que presentan relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas los sistemas abiertos intercambian materia y energía regularmente con el medio ambiente son eminentemente adaptativos esto es para sobrevivir deben reajustarse constantemente a las condiciones del medio mantienen un juego recíproco con las fuerzas del ambiente y la calidad de su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza aproximándose a una operación adaptativa la adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto organización los sistemas abiertos no pueden vivir aislados habíamos dicho que la educación es un sistema de comunicación ya vimos lo que es un sistema ahora vamos a ver lo que es la comunicación la palabra comunicación se deriva del latín comunicare que significa establecer un camino o un puente entre dos o más personas en el ámbito de la educación la comunicación es el camino o puente que permite transportar conocimientos habilidades y actitudes al alumno la educación sistemática e intencional puede definirse como un sistema de comunicación interpersonal la educación es un sistema abierto porque interactúa y se interrelaciona con otros sistemas e incluye un conjunto de elementos interrelacionados con un fin determinado en el caso del sistema educativo el fin es educar formar a todos los alumnos el sistema educativo como sistema tiene elementos de entrada proceso salida tiene un entorno un ambiente y retroalimentación decíamos que la educación es una comunicación interpersonal a brown define la comunicación interpersonal como aquella que reside en nosotros y que incluye el acto de hablar con nosotros mismos y los actos de observar y relacionarnos intelectual y emotivamente con nuestro entorno por ende la educación es un sistema de comunicación entre dos agentes el profesor y el educando que interactúan entre sí según ferrández y sarramona se debe considerar el proceso educativo como un proceso de comunicación que debe realizarse de manera eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes la educación es comunicación porque a través de ella se transmiten conocimientos valores actitudes costumbres hábitos formas culturales etcétera y se forma integralmente al educando la educación de acuerdo a las teorías modernas de la educación la educación es un proceso bidireccional es decir que va de emisor receptor y de receptor a emisor el emisor profesor se convierte también en receptor y el alumno receptor se convierte también en emisor dentro del proceso de enseñanza aprendizaje no es solamente el profesor al que enseña el que aprende sino también el que aprende del estudiante para que el mensaje llegue al estudiante con claridad y precisión es necesario que el maestro seleccione los mejores métodos técnicas estrategias y recursos didácticos y establezca una interacción didáctica con los estudiantes de tal manera que el conocimiento transmitido ya sea conceptual procedimental y actitudinal sea percibido comprendido y abstraído sin dificultad y de la mejor manera por el estudiante y además que sea significativo es decir que lo pueda extrapolar aplicar en la vida cotidiana para freire la comunicación y la educación son una misma cosa es decir no puede existir la una sin la otra pues para freire el proceso docente educativo es un proceso comunicativo donde el profesor y el alumno participan activamente en la solución de las tareas y en la adquisición de nuevos conocimientos por tanto aprenden unos de otros durante el proceso esto nos indica que a través de la comunicación se va a producir un encuentro entre los sujetos encuentro que va a trascender en un nuevo saber en una acción transformadora según freire la educación es comunicación es diálogo en la medida en que no es la transferencia del saber sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los significados según freire la comunicación no es la transferencia o transmisión de conocimientos de un sujeto a otro sino su coparticipación en el acto de comprender la significación de los significados es una comunicación que se hace críticamente la educación más que informativa debe ser formativa transfiguradora es decir debe transformar transfigurar al individuo que se está educando de tal manera que sea diferente después del acto de educar para Ojalvo es evidente que el educando tanto como el educador necesitan prepararse para asumir los nuevos roles que requiere la educación actual la función del profesor como mero transmisor de información se ha ido transformando en la de organizador y director del proceso docente cabe agregar que para que la comunicación educativa sea eficaz esta ha de reunir ciertas características tales como postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr un clima de mutuo entendimiento bidireccionalidad del proceso para que el flujo de los mensajes pueda circular en ambos sentidos si bien mayoritariamente lo haga de educador a educando interacción en el proceso de aprendizaje que suponga la posibilidad de modificación de los mensajes e intenciones según la dinámica establecida moralidad en la tarea para rechazar tentaciones de manipulación esto es todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad gracias por su atención gracias